¿Para qué estás? ¿Para el cuarto? ¿En qué estás? ¿En qué estás llegando? Fui para arrancar en el 128 A1 Llegar a la costa de Taekwondo, porque muero Ya cambió el discurso, un casetero ¿Qué dijiste recién? Te escucharon 5 personas acá, boludo No, la tercera era vencida ¿En la nación? 6-0 seguido de la final